El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará hoy un leve 0,95% respecto al martes hasta los 238,3 euros megavatio hora. Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales del ciclo combinado por la aplicación de la excepción ibérica de cara a topar el precio del gas para la generación de electricidad. Gracias.